¿No va? ¿Te acercas más? ¿No va a ser una cosa? Te acercas más. ¿No me vamos a seguir? ¿No lo vayas? Otra vez piso. ¿No? ¿No? ¿No vamos a salir? ¿No? ¿No? ¿Qué haces? ¿Son las? ¿Qué hora es? Siete y diez. A esta hora arranca la clase. No a las doñas las diez de la mañana. Después puede ser simple y salen bien. Dale. ¿Qué? 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 ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Yamón! ¡Nos! Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¡Chacando! 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 Vamos, 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 vamos. Vamos a hacer. Tres, nace, parada, piscion. Un, dos, cuatro, tres. 5, 2, 1. 7, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, más. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué es? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Abre el brazo. Abre el brazo. Abre el brazo. Abre el brazo. Muchas gracias. Abre el brazo. Abre la canta. Cada uno. Abre el brazo. Escoita. a e e i i Vuelta cerca. Vuelta a la mano. Vuelta a la mano. Vamos listo. Vamos ahí. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, diez, cuatro, seis, siete, ocho, tres. Tire el cambio de lado. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tire el cambio de lado. Tire el cambio de lado. Vamos. Vamos. y treinta y seis y treinta y seis y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tiempo! ¡Cambio! ¡Más fuerte! ¡No te escucho! ¡Ven a ser ya! ¡Tiempo! ¡Cambio! ¡Tiempo! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no.